tercera cosa del linfoma Hodgkin herencia ninguna de las neoplasias que hemos hablado hasta ahora tiene herencia, fondo hereditario la excepción, así jalada de los pelos era la infantil como grupo, como familia no, en cambio el linfoma Hodgkin es muy hereditario su carga hereditaria es muy fuerte siete veces más riesgo si tengo un hermano, papá o tío tienen que ser parientes en primer grado y la tercera cosa que llama la atención del linfoma Hodgkin es su asociación con un virus que es Epstein-Barr y la mononucleosis infecciosa todos tenemos Epstein-Barr pero aquellos piñas que debutan con Epstein-Barr bajo la forma de mononucleosis infecciosa confiere malestar pseudomembranas o dinofagia que duran hasta tres semanas esa mononucleosis infecciosa son los que con mucha probabilidad cuatro veces más riesgo para ser linfoma Hodgkin entonces dos picos luego que es hereditario y luego que está asociado a Epstein-Barr los otros dos factores que pongo acá que es tabaquismo y la infección por herpes tipo 6 son propios o explican solamente los linfomas Hodgkin de mayores de 60 años solo para discriminarlos nadie les va a preguntar sobre estos dos sobre estos dos primeros sí porque esos son los que importan los chibolos tercera peculiaridad tienen una clasificación clínico-patológica es decir, la OMS adoptó una clasificación y la han mantenido que hay cuatro tipos celularidad, esclerosis, depresión y predominio linfocitario y de aquí viene otro grupo de preguntas muy frecuentes también en el Perú los dos primeros celularidad y esclerosis son los más frecuentes los dos últimos son los más raros los dos primeros son de muy buen pronóstico son los que tienen tasas de curación arriba del 98% los dos últimos nunca se curan los dos primeros como son de buen pronóstico son los más frecuentes son los que se presentan en los chibolos los dos últimos como son los más raros y no se curan son los que se presentan en los viejos los dos primeros están asociados a Epstein-Barr los dos últimos no los dos primeros son hereditarios los dos últimos no los dos últimos de hecho se asocian como ven ahí a HIV o a este otro virus que les había dicho el PES tipo 6 ahora de los dos últimos algunas preguntas vienen con una confusión que es lo malo de trasladar preguntas del extranjero acá ¿quién es el más frecuente? en Estados Unidos y todo el hemisferio norte el más frecuente para un gringo es esclerosis nodular para el gringo esclerosis nodular más o menos sus estadísticas están 48-52% y celularidad mixta es el segundo para los gringos está entre 40-45% pero en el hemisferio sur Latinoamérica y todos los pobres no es al revés la celularidad mixta es más frecuente que la esclerosis nodular y esta es la información que da este este registro metropolitano de cáncer entonces van a encontrar preguntas que le dicen les preguntan el linfoma ¿cuál es el más frecuente? y algunas respuestas que son copiadas directamente donde lo tuvieron donde el hemisferio norte dirán ah, la respuesta es esclerosis nodular sí, pero es el hemisferio norte y hay otros manuales cuestionarios donde le dicen la respuesta no, la respuesta es la B donde el más frecuente es el ureadernista eso es porque se basa en la respuesta hecha en Perú entonces depende de cuál de las dos estemos hablando cuál de las dos estadísticas hay diferencias entre estos dos sí hay una diferencia clínica es la puerta de entrada la puerta de entrada para esclerosis nodular es la vía respiratoria es decir el estimbado ni mononucleosis la contraje por un achís entonces la esclerosis nodular asienta para el gringo asienta el linfoma Hodgkin asienta por encima del diafragma en cambio por alguna razón en el Perú una de las principales formas de contagio de este invad no es el achís es una manía que hay compartida con los asiáticos que es en los niños en los chibolos que es compartir objetos en la boca comparten lapiceros que se los chupan comparten caramelos que se los chupan en fin es una vía oral me trago el estimbad y el estimbad empieza por la panza por los intestinos quiere decir que celularidad mixta tiene un compromiso compromiso fundamentalmente por debajo del diafragma es una forma clínica si el gringo piensa todo por encima del diafragma es Hodgkin en cambio el peruano no no necesariamente esto es una célula de Riedstenberg rodeada de la corona de células que les decía como ven la célula de Riedstenberg no es patognomónica del linfoma Hodgkin es solo sugerente es más frecuente pero no patognomónica como antes se pensaba la esclerosis nodular aparece cuando el organismo se da cuenta que está proliferando y le hace una cubierta de fibrótica y en cambio el de celularidad mixta que es esto de acá no le hace la cubierta fibrótica ambos tienen como marcador pero el dialecto CD30 entonces la primera cosa de Hodgkin era su patrón de jóvenes de chibolos es hereditario a su serestimbar cuarta peculiaridad no tiene una mutación que la defina no tiene algo que la defina en sí algunos piensan que este marcador CD30 podría ser sugerente pero no es patognomónico no es que yo haya solo células de Rides-Tember en un linfoma Hodgkin hay células de Rides-Tember en médula ósea claro que no es lo frecuente hay también aquí para marcador de CD30 aquí hay un marcador en líquido cefalorrequidio y aquí en el vaso y en líquido pleural que es una cosa rara de la vida los linfomas Hodgkin y no Hodgkin tienen un sistema de estadiaje ahora ya no tan útil en el extranjero casi ya nadie le echa bola este es estadios pero unas preguntas en el hemisferio sur si les hacen le echa mucha bola que es Anárbor la ciudad estadounidense de Anárbor de la década del 70 sale esta escala que divide del 1 al 4 el 1 es el más localizado 4 es el generalizado 4 el que les sugiero lo lean lo entiendan no es toda la escala que es aburrida sino el que dice 4 que es sobre todo el que más suelen preguntar que es aquel linfoma Hodgkin o no Hodgkin que compromete algún órgano extraganglionar y para que me sirve esto del extraganglionar extraganglionar no es vaso extraganglionar no es timo y extraganglionar no es anillo de Waldeh extraganglionar es hígado cerebro pulmón piel pero esos 3 órganos vaso timo y anillo de Waldeh se consideraron en la década del 70 como órganos ganglionares como si fueran gangliones entonces por eso es que se pide enfatizar en el grupo 4 son órganos extraganglionares que hay que diferenciarlos o no se incluye en esa definición al vaso al timo y al anillo de Waldeh esto es para ver el anillo de Waldeh para ver un compromiso fíjense que a diferencia del de los ganglios de la leucemia linfoide crónica esto se denomina ganglios aquí debe estar en cuello de toro son ganglios poco más abultados eso es para ver un compromiso de médula ósea donde ven estas manchitas moraditas es la infiltración del linfoma Hodgkin localizaciones anatómicas de los ganglios del Hodgkin fíjense si yo sumo cervicales mediastinales axilares pulmonar hasta aquí hasta hilo pulmonar su localización de Hodgkin diría ah no esta es una localización supra diafragmática pero insisto esta es una estadística gringa para los gringos el linfoma Hodgkin efectivamente es supra diafragmático en los peruanos en el hemisferio azul predominan de los paraórticos para abajo el linfoma Hodgkin necesita de meterse al vaso si no se mete al vaso no puede generalizarse no puede ser estadios 3 o 4 es su centro de entrenamiento si por eso es que es muy frecuente que se mete al vaso un 30% se mete al vaso si después que se ha metido al vaso recién hacen infiltraciones a otros órganos a médula pulmón etcétera etcétera adenopatías las adenopatías del linfoma Hodgkin no se diferencian en muchas cosas son doloras grandes tararara excepto por la última peculiaridad con el alcohol es una pregunta re vieja porque la encontré en esos balotarios que hay de luz viejas viejas antes para hacer esto del diagnóstico del linfoma Hodgkin al paciente se le daba 3 onzas de whisky eso es harto se esperaba una hora y los ganglios que eran Hodgkinianos dolían y eso lo diferenciaba de los no Hodgkinianos esa prueba es no patognomónica pero era sugerente del linfoma Hodgkin y es lo van a encontrar como le digo malotarios viejos fiebre por alguna razón en el 1900 todo era Hodgkin y todos los Hodgkin venían con fiebre y era una fiebre peculiar de esas que nos decían los semiólogos los profesores semiólogos que se llamaba de Pellepstein 2 a 3 semanas hacía fiebre de 2 a 4 de la tarde y 2 a 3 semanas no hacía fiebre y así sucesivamente siempre llegaba al mismo punto de fiebre no se sabe por qué desde los 50 desde que se ha hecho infrecuente ya no hace fiebre como antes no todos los casos son febriles puede ser fiebres muy altas de 40 pequeñas fiebres desde 38 38.5 ya no tiene el patrón clásico si destaca de la fiebre que el 10 a 20% de casos corresponden a fiebres de origen desconocido es decir viene paciente solo con fiebre sin ninguna denotatía un 10 a 20% de estos casos puede ser un linfoma Hodgkin a veces es la primera manifestación de un linfoma la fiebre aislada otras manifestaciones diaforesis nocturna la diaforesis nocturna no es que yo sude en la noche sino que es aquella sudoración profusa que obliga a despertar al paciente y que implique o que obliga al paciente a una muda de ropa es decir en una serie de condiciones hay tos sobre todo cuando es un Hodgkin mediastinal bien por derrame bien por irritación crénica bien por la masa ganglional producen tos irritativa prurito antes era considerado muy frecuente ahora ya no tanto ahora si ustedes asocian tos con fiebre el diagnóstico diferencial es tuberculosis en nuestro país manifestaciones laboratoriales no hay puede haber en un tercio de casos menos de un tercio puede haber anemia una anemia sin mayores cosas puede haber linfopenia menos del 10% de casos puede haber teosinofilia menos del 15% de casos la velocidad puede venir aumentada menos del 20% de casos la deshidrogenasa láctica que muchos recordarán es un marcador tumoral menos del 10% de casos es decir laboratorialmente es nada no me orienta a nada la forma más frecuente del linfoma Hodgkin puede incluir estenomegalia sí porque el linfoma Hodgkin tiene que producir esplenomegalia si no no puede generalizarse prurito sí más antes que ahora pero sí hay prurito en el linfoma Hodgkin el no Hodgkin no es frecuente que haga prurito es raro fiebre no es la fiebre de antes pero sí da fiebre es causa de fiebre de higiene desconocida eosinofilia rara vez pero sí puede a veces producir eosinofilia sobre todo la de esclerosis nodular y todo lo anterior que es la respuesta a esta pregunta factores pronósticos solo me centraré en dos que es masa bulki y síntomas B masa bulki es cualquier conglomerado ganglionar que en su diámetro mayor mira más de 10 centímetros casi siempre se observa en tórax pero que puede observar en el abdomen porque es importante la masa bulki si yo a este paciente le doy primero quimioterapia la quimioterapia solo tiene una penetración máxima de 4 o 5 centímetros luego lo remato con radioterapia y la radioterapia tiene una penetración máxima en una masa tumoral de hasta 3 centímetros quiere decir que juntando quimio más radio llego ya a 8 me quedan 2 centímetros sin que se vean afectados por ninguna metodología conocida por el humano quiere decir que la masa bulki implica resistencia la masa bulki es un mal pronóstico porque implica muy alto riesgo de recaída allí donde esté la masa bulki aparte de esto hay escalas pronósticas esta es la más conocida que se llama IPI motivo de pregunta no aquí en Perú sino muy frecuentemente en el extranjero los que resuelvan insisto CTOs y STEPS lo van a encontrar normalmente los compromisos ganglionares del linfoma lo vemos en tomografías y resonancias sin embargo una tomografía aquí que estamos en el Perú donde casi todos hemos pasado por tuberculosis muchos tenemos ganglios así es que la tomografía no puede discriminar este es un ganglio por TV o este es un ganglio por linfoma en cambio en el extranjero sí no se encuentra la TV para eso se creó esta cosa que se llama PET-SCAN que sí permite diferenciar un ganglio reactivo de un ganglio linfomatoso terapia sin tratamiento Hodkin es mortal no sobrevida sin tratamiento de dos años o menos y con tratamiento necesariamente se cure es raro que un Hodkin no se cure con quimio hay dos formas de quimio esta es la más antigüita que se llama MOP no tan reciente pero empleada en el Perú que se llama BVD el problema con el Hodkin no es si se cura o no sino cuánto daño produzco cuando yo doy quimioterapia y radioterapia y lo curo al paciente ese paciente que yo he curado recuerden que es un chivolo de 15 años va a ser segundas neoplasias en el 20% de casos y o va a ser enfermedad coronaria y se va a morir probablemente a los 40 años producto de mi tratamiento el objetivo ahora es curar al paciente con la menor toxicidad posible ahora sobre el linfoma no Hodkin sobre no Hodkin las cosas son más feas uno es la forma predominante del linfoma a nivel mundial en el Perú representa 5% de casos mucho más frecuente que el 0,8 que era el Hodkin como en toda hematología más frecuente marones que mujeres no tenemos ni mucho ni poco pero aquí sí estamos seguros de que se nos muere la mayor parte no Hodkins esto es por distribución por edad diferencia de Hodkin con no Hodkin como familia Hodkin era de chivolos y ancianos no Hodkin no tiene un pico puede aparecer a cualquier edad aunque es más frecuente a partir de los 40 o 50 años en adelante agarra los adultos jóvenes y el riesgo de tener linfoma no Hodkin aumenta con el paso del tiempo este gráfico es un gráfico para resaltar la curiosidad de las estadísticas según como uno las mira es el gráfico de Lima Metropolitana y en rojo están los sitios que tienen linfoma fíjense que los sitios que tienen en rojo son muy pocos y hay mapas de esto si uno comparase todos los mapas de cáncer de mama cáncer de seris cáncer de estómago verían que hay tres distritos que siempre salen en rojo que son los más neoplásicos del Perú uno de ellos es Jesús María Jesús María tiene como población según el INE el INE pero casi 300 mil personas y de ellas sin embargo inscritas en el seguro bordean casi las 800 mil hay más personas en teoría alquilando ahí todo el mundo que vive en Jesús María tiene alguna enfermedad y sobre todo neoplásis no es solo para graficar como alteran nuestras estadísticas nuestra manía de cabecear el sistema entonces primera diferencia era que los no hotting no tienen una edad predefinida es un poco más frecuente si a partir de los 40 o 50 años pero no es algo así muy muy notorio la otra peculiaridad es que hay un montón de no hottings hay de stirpe B que son los más frecuentes hay de stirpe T y los NK y los gamma delta los núvolos una cosa de la sed la vida rara el tercer problema es que hay un montón de clasificaciones la primera y la más vieja es de este alemán Rappaport del 66 donde él dijo hay dos liformes del no hotting los nodulares que remedan un ganglio y los difusos que no pueden remedar un ganglio fue muy buena esta clasificación simple y sencilla porque decía los nodulares tienen buen pronóstico y los difusos tienen mal pronóstico luego sus alumnos dijeron en la universidad de Kiel ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo y vamos a diferenciar entre el linfoma B de los linfomas T los B tienen mejor pronóstico que los T luego aparecen los gringos en el 82 y muchos de nosotros hemos aprendido esta clasificación de la mal llamada working formulation donde dice no ahora vamos a dividir a los linfomas en cuatro grandes familias la familia de los de bajo grado de los de grado intermedio los de alto grado y la sección no sabe no opina que era un basurero en ese momento que no se sabían que eran y luego vinieron la OMS en el 98 para eso hubo otras dos escalas dos clasificaciones dijo no en esta escala de los gringos la cantidad de linfomas no están todos pero si lo sumáramos totalizan 32 la OMS en el 98 no hizo más fea la cosa y ya lo puso en 70 y algo yo no me acuerdo ahorita y para variar en el 2008 sacó 102 linfomas una barbaridad entonces eso hace que los linfomas normalmente no sean aburridos y pesados y no sabemos cómo afrontarlos como familia en general la descripción que vamos a hacer se basa en la clasificación no de la OMS sino de la Working Formulation que la vamos a ver de poquitos como familia los linfomas no Hodkin contra los Hodkin uno era la edad dos los Hodkin son hereditarios los no Hodkin también solo que el peso de la herencia en el Hodkin es fuerte muy fuerte en cambio en el no Hodkin no es tan fuerte solo tres veces más necesitan algo más de no Hodkin en el no en el linfoma Hodkin solo estaba asociado al virus de Steinbach excepto en el viejo que era HIV pero básicamente Steinbach en cambio aquí no solo es Steinbach sino cualquier virus vamos a ver más adelante una lista de virus genial una lista de bacterias es un cáncer asociado a gérmenes es una de las cosas raras de la vida es un cáncer asociado a inmunodeficiencias el Hodkin le da no a los inmunodeficientes sino solamente inmunocompetentes por alguna razón no le gusta darles a los pacientes con inmunodeficiencias en cambio no Hodkin si le gusta dar en inmunodeficiencias por eso es que está muy asociado a SIDA SIDA implica 100 veces más riesgo de tener no Hodkin y tiene que ver con los estilos de vida y exposición a pesticidas sobre estilos de vida no solo tres curiosidades en la década del 80 aparecieron los chisitos los que hayan comido chisitos en los 80 habrán notado que ha cambiado de gusto y de sabor se han vuelto feos ahora ese cambio de sabor se debió a que en Estados Unidos se descubrió bueno no se descubrió recién se oficializó que uno de los componentes del chisito era neoplásico era oncogénico y tuvieron que quitarlo y por eso cambió la fórmula del chisito tintes de cabello eso se descubre en los 90 eso es otra peculiaridad los varones sabremos por lo que oblemos y las mujeres también que hay colorantes de cabello con un olor espantoso que son los de base amoníacal y los tintes de cabello recientes que ya no huelen feo lo que obligó a la industria muy aparte del olor porque en fin hay varias razones industriales una de las razones es que los colorantes amoníacales de tintes de cabello oscuro demostraron ser oncogénicos particularmente linfogénicos cuando se usaban más de dos años a intervalos mensuales como muchas mujeres sabrán hay muchas mujeres que se tiñen el cabello más de una vez al mes sobre todo las mastibolas y eso también incluye hábitos de vida hay un tercer factor que si es válido en Europa en Estados Unidos todavía no hay cierta reticencia que es algo que tiene que ver con los peruanos que si nos incluye muchos comen panetón y el panetón no se si se han fijado tiene una masa muy amarilla peculiar muchos consumimos inca cola o las gaseosas de color amarillo en general esos color amarillos se debe a un colorante que se llama tartracina que en Europa ya se considera como neoplásico y está prohibido igual que los productos que dicen libre de bromato libre de tartracina en Estados Unidos todavía no se ha llegado a ese nivel pero la tartracina induce cáncer de vejiga en trastornos neurológicos cáncer de laringe y linfomas es decir mucho de lo que comemos por ejemplo ahí me extendería mucho tiene que ver por ejemplo la costumbre peruana de comer el el pollo a la brasa existe o sea nadie estudia el pollo a la brasa porque es peruano y a nadie le importa eso yo suponé el oncogénico pero si existen dos equivalentes en Asia y en Europa del pollo a la brasa ya no será el mismo sabor pero el proceso de cocción no es similar y en esos dos si se sabe que se generan ciertas resinas oncogénicas pero en fin eso para más adelante si tiene que ver también con estilos de vida el linfoma no-Hotkin entonces hasta ahora que sabemos del linfoma no-Hotkin herencia lo mismo que el-Hotkin tiene que ver con gérmenes y estilos de vida y no tiene una predilección por una edad puede afectar cualquier edad es que era para ejemplificar los virus el este-invar se asocia al linfoma Hodkin el este-invar se asocia al linfoma linfoma Burkitt ya murió como miraban en la tabla ahí el este-invar se asocia al linfoma Burkitt también se asocia al linfoma o carcinoma nasofaringeo que ahora ya se sabe que no es un carcinoma sino un linfoma no-Hotkin se asocia al linfoma nasales T es decir un mismo virus produce diferentes formas de linfomas está también por ejemplo el virus del hepatitis C que también se asocia al linfoma hepático está el HTLV el Perú es el segundo sitio endémico a nivel mundial con HTLV el primero es Japón el HTL produce leucemia de células pelúas hay un montón de cachivaches las bacterias no se quedan atrás las bacterias tienen sus propios linfomas que los vamos a ver brevemente los linfomas mal pero ahora diremos que las bacterias también se asocian al linfoma las infecciones crónicas ahora hay cuatro grandes grupos de linfomas los linfomas de bajo grado de grado intermedio y alto grado empezaremos con los de bajo grado como familia primero para orientarnos aquí se incluyen los linfomas habíamos mencionado a la leucemia linfoide crónica aquí se incluye la leucemia linfoide crónica conoceremos en la segunda parte de esta exposición a la enfermedad de Wallenstrom la enfermedad de Wallenstrom tampoco es una enfermedad de Wallenstrom sino un linfoma nojófkin que se denomina linfoma linfoplasmositario que pertenece a este grupo en este grupo está el linfoma malte y el linfoma follicular hay que memorizarlos no ¿qué debemos saber de este grupo? entonces de este grupo debemos saber número uno que es el más frecuente de los linfomas en el hemisferio norte y el más raro de los linfomas en el hemisferio sur en el Perú no vemos linfoma nojófkin tipo de bajo grado es raro segunda peculiaridad son linfomas indolentes ¿qué significa que son indolentes? son linfomas de larga evolución en promedio de 6 a 8 años indolente significa que nunca es curable nunca se puede curar con ninguna terapia ni aquí ni en el extranjero lo que sí hace el aquinio y el trasplante y todos los demás cachivaches es prolongarnos la vida más o menos 2 o 3 años pero no es la gran cosa son indolentes porque casi siempre se originan en un ganglio le encantan originarse en un ganglio pero se hacen extra ganglionares esas 3 cosas significan indolentes curso lento incurables y que son ganglionares y pasan a ser extra ganglionares todos tienen esa peculiaridad ¿tiene una mutación? sí tiene un gen que la define si es aprenderse la mutación y el gen depende de donde quieran resolver el examen si es que es en el Perú no si es que es en el extranjero sí cuadro clínico no es muy importante lo del cuadro clínico ahora dentro de esta menjunje que hay de varios linfomas de bajo grado cada uno de ellos quiere ser algo más que el otro por ejemplo el de menor rango por así decirlo el de la zona marginal él quiere convertirse en uno plasmosítico y el plasmosítico en ese orden y todos quieren llegar a ser folicular como si fueran todos suboficiales cada uno quiere llegar a ser brigadial a esa transformación se llama síndrome Richter todos estos niños tienen síndrome Richter en el Perú no es el más frecuente y del que hay en el Perú es el linfoma MALT porque nosotros tenemos infecciones crónicas que por eso lo describimos un poquitito aparte entonces el linfoma MALT es un linfoma de bajo grado es un linfoma que se asocia a la infección de un germen específicamente de bacterias y en el Perú el más frecuente es el asociado obviamente al helicobacter pylori aclaración estoy diciendo que este es el linfoma de bajo grado más frecuente pero no es el linfoma no hotting más frecuente de todos estoy diciendo que el linfoma MALT en el Perú es frecuente en el estómago el linfoma MALT gástrico pero el linfoma MALT gástrico no es el más frecuente de los linfomas en el Perú solo para aclarar también existen linfomas MALT por otras formas de helicobacter por ejemplo el felmanis que se observa en Irán el campylobacter que es de intestino grueso clamiria que es el de ojos hay linfomas MALT hasta de glándulas salivales lámulas lacrimales hasta de glándulas sudoríparas si se quiere en la piel es un linfoma netamente asociado a infecciones esto es como se produce el linfoma entonces tres cositas del linfoma MALT es un linfoma de bajo grado es un linfoma asociado a gérmenes y la tercera cosita que es un linfoma que al depender de una bacteria al inicio no requiere de quimioterapia sino antibiótico terapia pero una vez que agarra viada que agarra una mutación definida que casi siempre es la P53 ya no es posible tratarlo con antibiótico terapia sino ya requiere de quimioterapia entonces resumiendo esa idea es uno de los pocos linfomas que al inicio puede ser tratado con antibióticos sin necesidad ni de radio ni de cirugía ni de quimio es esa frase la que destaca del MALT que no van a ver también alguna pregunta los linfomas MALT extragástricos solo es para redondear la idea además del estómago pueden afectar cabeza y cuello nexos oculares y tienen toda una relación gigantesca de psiquios de ahí viene el segundo grupo el segundo grupo que es los linfomas no hotline de grado intermedio aquí le he colocado el nombre de difuso a células grandes porque no hay una familia solo hay un único miembro en realidad la escala si incluye varios miembros varias variantes pero el único que importa que si vale la pena saber es el linfoma difuso de células grandes ¿por qué? porque es el linfoma más frecuente a nivel mundial porque es el linfoma más frecuente en el Perú porque es el segundo lugar de linfomas en el hemisferio norte en suma porque es importante porque es frecuente un tercio de los linfomas son difusos segunda peculiaridad los de bajo grado no tienen predilección por ninguna edad a veces 20 años es 40 años no hay problema en cambio los difusos son propios de la población vieja mayores en los gringos mayores de 50 en el Perú nadie sabe por qué pero se lo agarra con los viejitos de 70 años no se sabe el por qué pero sí tiene un pico marcado por la edad tercero los linfomas de bajo grado se originaban en el ganglio y pasaban a ser extraganglionares en cambio este difuso no la mitad se origina en un ganglio y la otra mitad se origina extraganglionar no le gusta ya ser ganglionar siempre prefiere ser extraganglionar y de esos linfomas extraganglionares un 40% debuta en el estómago y de ahí viene lo que destaca de este linfoma no solo es el más frecuente de los linfomas en el Perú sino que es la forma gástrica del linfoma difuso es la forma más frecuente de linfomas en el Perú el linfoma difuso de estómago es la presentación más frecuente de todos los linfomas que hay en el Perú y en todo el hemisferio sur cuarta cosita que se asocia a la infección con HIV hay tres linfomas que se asocian con HIV que los vamos a ver un poquito más adelante pero este es uno de ellos que se asocia a la infección por HIV lo de las variantes centroblástica inmunoblástica centroblástica es la de jóvenes inmunoblástica es la de viejos centroblástica es la de HIV inmunoblástica no eso es para aquellos que busquen de resolver preguntas del extranjero en la siguiente es para que vean una foto una foto de un paciente con linfoma difuso ya falleció allí es para ver el color de la piel si notan hay un color rojizo en la piel eso era la infiltración cutánea en esta otra no es que él tenga varicose L o algún problema simplemente fue una forma de infiltración testicular muy aparte de que él era gordito gordito y este fue el primario como les digo cuando uno piensa linfoma Hodgkin ya genial la imagen que tengo de linfoma es ganglios cuando uno piensa en linfoma no Hodgkin de bajo grado ya pueda que sea ganglios pero cuando dé a partir de ahí en adelante la imagen que yo debo tener linfoma igual a ganglios la debo borrar este fue el primario en un sitio que uno diría y ahí de dónde está el ganglio no hubo ganglio se originó a partir de tejidos blandos esta es la infiltración que hizo en pulmón antes que fallezca pueden ver el compromiso en ambos campos pulmonares y finalmente el tercer grupo el de los de alto grado digamos los generales los más bravos son linfomas agresivos son la contraparte exactamente la contraparte de los de bajo grado es decir su curso es corto los de bajo grado es largo los de bajo grado son 6 o 8 años estos como familia más o menos 6 meses los de bajo grado se originan en un ganglio y pasan a ser extra ganglionares estos jamás se originan en un ganglio son absolutamente extra ganglionares los difusos al menos la mitad empezaba en un ganglio pero este ya dejó de ser ganglionar los de bajo grado nunca se curan solo prolongo la sobrevida los de alto grado algunos de ellos casi un tercio de los casos 40 a 50% más para 40 que para 50 pueden curarse eso es lo que los diferencia de los de bajo grado incluyen varios miembros de la familia son 4 el anaplástico el búrtic linfoblástico y el monooblástico de estos dos de ellos están asociados a SIDA que junto con el difuso son los 3 linfomas asociados a SIDA no está en la figurita pero si es motivo de alguna pregunta los linfomas asociados a SIDA son el difuso que ya lo habíamos mencionado el burquit que es uno de alto grado y el anaplástico que es el otro de alto grado son los 3 linfomas comúnmente asociados a SIDA si tienen un gen tienen una mutación y estos solo se deben aprender si es que van a resolver preguntas en el extranjero y estos buscan transformarse en leucemia son los únicos que buscan transformarse en leucemia uno de bajo grado no busca ser leucemico solo busca ser más linfoma palabras sobre linfoma burquit ese es el doctor burquit de Lorenzo burquit él describe el linfoma burquit pero en negritos porque bueno él tuvo un pasado esclavista y en fin hay tres formas del linfoma burquit la forma endémica en el África que nada tenemos que ver con nosotros la forma esporádica que se describe por alguna razón en gringos y en gringos de Escandinavia no cualquier gringo hace esto es una cosa rara que nada tiene que ver con nosotros y el que sí es importante el que está asociado a SIDA se distingue este burquit de las otras dos formas de linfomas asociados a burquit en una peculiaridad el paciente está con SIDA empieza a recibir su targa el targa lo mejora empieza a engordar desaparece su caposi empieza a comer cree que la vida le va a sonreír y ¡flah! le da linfoma burquit y lo mata en seis meses de una forma espantosamente dolorosa este linfoma burquit solamente da a los pacientes con SIDA que están recibiendo targa y que su CD4 están por encima de 200 no se sabe por qué no les da a los que no reciben targa o a los que tienen CD4 bajo solo les da cuando ya casi normalizan su CD4 es una peculiaridad de la vida tiene una mutación que lo define de los otros linfomas sí y esa hay que aprendérsela siempre cuando se postule al extranjero aquí solamente saber que está asociado a SIDA que recibe targa esto por ejemplo fue un linfoma burquit en mi hospital ven aquí esta masa aquí en la uno podría pensar es un carcinoma pero no fue un linfoma burquit las estadísticas que vienen son de un estudio más o menos importante que se ha hecho en linfomas en Lima metropolitana para compararlo un poco con lo que describe la literatura extranjera en el Perú los síntomas más frecuentes son los síntomas B de un linfoma no Hodgkin luego le siguen la sedenopatía y ahí vienen los conservadores de la vida que son los síntomas B son tres síntomas baja de peso diaforesis nocturna y fiebre para yo decir la presencia de síntomas B basta con que haya uno o que haya dos o que haya los tres síntomas en por lo menos una ocasión la presencia de uno de dos o de tres me dice hay síntomas B la presencia de síntomas B siempre implica un mal pronóstico independientemente del estadio es un factor pronóstico adverso por esa razón la mayor parte de casos la mitad de linfomas no Hodgkin en el Perú tienen malísimo pronóstico desde saque solo por el hecho de hacer baja de peso ahora de estos síntomas B fíjense la mitad de casos viene sin síntomas y de los que vienen con síntomas B casi todos son solamente con baja de peso en el Perú no vemos mucha fiebre como les decía no Hodgkin y no vemos mucha sudoración nocturna sobre todo baja de peso ahora los linfomas no Hodgkin como familia ya no por grupos sino como familia son predominantemente ganglionares apenitas con 55% y el otro grupo casi la mitad son extra ganglionares en el Perú los linfomas no Hodgkin casi casi se pelean mitad y mitad ahora de los extra ganglionares el más frecuente es piel seguido de estómago intestino óseo trará 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 yo les había dicho el linfoma no Hodgkin más frecuente en el Perú es el estómago y ustedes dirán pero su estadística dice que es el de piel entonces ¿a quién le hago caso? es que ahí viene la otra forma de comparar las preguntas les dije que hay dos formas de estadísticas las estadísticas del registro metropolitano de cáncer y las estadísticas como esta que son estudios aparte o del ministerio según esta estadística que es de un estudio aparte si es piel según el registro metropolitano de cáncer es estómago el principal sitio de linfomas no Hodgkin se invierte esta proporción esto de aquí es lo que dice el estudio peruano donde dice ya por tipos ¿quién es el ranking de los linfomas no Hodgkin el que gana? el más frecuente si estamos todos de acuerdo es el linfoma difuso como les dije es de lejos el más frecuente y de ahí viene la cola en la cola viene Hodgkin 14 el folicular es 4% una ridiculez MALT 1% Burkitt 1% de las secciones pequeñitas esta tabla de acá es el de la OMS para la OMS el más frecuente de todos es el difuso igualito que nosotros nosotros 35 para la OMS 37 el segundo más frecuente es el folicular que para nosotros es uno de los más raros 4% para comparar nuestras diferencias había un cuarto grupo en nuestra clasificación hemos visto los de bajo los de intermedios y los de alto grado el cuarto grupo era la miscelánea donde en esa época no se sabía qué cosa era y ahí se incluían los linfomas cutáneos hay dos grandes familias de cutáneos uno puede ver un linfoma cutáneo secundario es decir el linfoma se originó en el vaso y el vaso se generaliza y se infiltra la piel en forma secundaria o los linfomas cutáneos primarios que se originan en la piel y a partir de la piel se generalizan la mayor parte de preguntas hace referencia a los primarios de piel donde se origina en la piel y de ahí se generaliza cuando hablamos de linfomas cutáneos primarios de piel estamos haciendo referencia a sólo dos a la micosis fungoide y al síndrome de cesare la micosis fungoide se generaliza y se transforma en síndrome de cesare son dos enfermedades de un espectro continuo micosis fungoide es más localizada y cesare es más generalizada para efectos prácticos se comportan y comparten todas las características de los linfomas de bajo grado de los linfomas indolentes son lentos incurables y mortales sólo que se originan en piel fíjense que en el Perú la micosis fungoide pues está al último ¿no? es lo de contrarra por curiosidades de la vida hay un foco de linfomas T que están por acá NK perdón los NK en el Perú vienen de Trujillo nadie sabe el por qué pero en Trujillo y Chiclayo de ahí vienen casi todos los grupos NK nasales en cambio de Cajamarca y Amazonas vienen estos los T cutáneos nadie sabe el por qué esto es una micosis fungoide para que vean que deja todavía zonas libres de piel lo mismo acá deja zonas libres de piel pero no hay la lesión y cuando se generaliza se llama síndrome de César ¿qué saber de este cuarto grupo? solamente eso los linfomas T cutáneos más frecuentes son micosis fungoide y síndrome de César y se comportan como linfomas indolentes dos grupos aparte merecen atención que son los linfomas pediátricos y los linfomas de los viejitos las linfomas pediátricos fíjense esto es cáncer pediátrico en Perú la principal neoplasia en pediatría es leucemias de lejos segundo lugar en céfalo tumores de cerebro y en tercer lugar ahí estamos linfomas para variar más frecuente en varones que en mujeres siempre es esa tónica linfomas no Hodgkin en niños ¿qué tiene que ver esto de importancia aparte que es el tercer lugar? simplemente he mencionado que habían cuatro linfomas de alto grado el Burkitt SIDA el anaplásico SIDA solo que el Burkitt es propio de los que residen TARGA faltaban dos que es el linfoblástico y el inmunoblástico el linfoma que da a los niños es el linfoblástico los niños hacen linfomas de alto grado no vienen no se van con medias tintas siempre se van hacia un linfoma linfoblástico de alto grado por eso es que rápidamente se transforma en leucemia aguda de este linfoma linfoblástico otra peculiaridad es que puede curarse más o menos tiene una curación del 95% por lo que se trata como leucemia solo recordar estas dos cositas en niños el linfoma predominante es el linfoblástico y que tiene una curación aceptablemente buena si se trata como leucemia esto es para comparar una vez más enfatizar la idea que en adultos no tienen esto es en gringos por si acaso por eso es que tienen harto no hay linfoblástico en niños en cambio en niños si hay mucho linfoblástico es su principal forma de linfoblástico factores de sobrevida favorables favorables que no tenga burkitt que no tenga síntomas B que no hay afección extraganglionar que es enfermedad localizada y la edad menores de 60 años una complicación frecuente de los linfomas no Hawking es el síndrome de Benacaba superior que se observa acá la causa más frecuente de síndrome de Benacaba superior es cáncer de mama y de ahí le siguen los linfomas en este caso se ve un joven tenía 17 años ya falleció parejera que está en inspiración forzada pero esa es la posición que induce la masa tumoral no se ve muy bien pero el objetivo era ver las circulación colateral que se observa y placas esto ya no corresponde al paciente obviamente pero es para ver la masa tumoral más masa tumoral y en esta como comprie a la Benacaba superior tratamiento de los linfomas en general dos cositas no es que nadie deba saber los esquemas uno mejoró mucho el tratamiento de los linfomas no Hodkin con la droga rituximab el rituximab no es que los cure pero sí prolonga mucho mucho la sobrevida y permitió retratar muchos linfomas no Hodkin no es una droga mágica pero es una droga muy buena para todos los linfomas no Hodkin se creó originalmente para los de bajo grado pero ahora se aplica a todos los grados segundo y lo más importante que van a encontrar sobre todo en esos cuestionarios raros que algunos tienen les preguntan sobre quimioterapia por ejemplo corticoides los corticoides se aplican a todas las neoplasias linfoides sean linfomas sean leucemias sean mielomas no importa cuál neoplasia la cosa es que todas las neoplasias linfoides responden siempre a corticoides y siempre se incluyen dentro de los esquemas de tratamiento acá por ejemplo es penisona pero puede cambiar a otro ante un cáncer ante un linfoma se prefiere primero dar quimioterapia reducir la masa y lo que me quede de masa luego se aplica a radioterapia no se da primero radioterapia y luego quimioterapia siempre se da primero quimioterapia y luego radioterapia la radioterapia como quien dice es localizada es para rematar aquello que me falta bueno más de quimioterapia que me falta que me falta